Dígame el nombre de algunos funcionarios ya. Bueno, vamos a ver, está este... a ver, a ver, ¿quiénes están? A ver, la señora Ana María Paredes, ¿quién más está? ¿En qué cargo? Gerencia, gerencia municipal. Ana María Paredes va a dar gerencia, ok. ¿Quién más? Gerencia municipal. Estamos viendo la oficina de presupuesto que está la señora, la señorita Olivia, Olivia Manny que manejó muy bien. Bueno. Sí, sí, sí. Contabilidad, estamos todavía viendo una señora que no lo conozco bien su nombre todavía, pero ya estamos en conversaciones. Es una escuela de Ruth Sánchez. Después, en tema de seguridad ciudadana, es muy posible que llegue nuevamente Rosa Albina. Bueno, la señora Rosa... El Corrobarrutia. Corrobarrutia, sí, sí. Vamos a tomar la determinación de las 3 de la mañana. Nuevamente se cierran las fiestas a las 3 de la mañana. Los jóvenes van a estar contentos, pero bueno. Bueno, hermano, mira, acá se trata de corregir el tema de la seguridad ciudadana. Los jóvenes tendrán que entender que es para beneficio de ellos. Otro nombre, otro nombre es el tema. Oma Pet. Este, Oma Pet, la señora Alida Ojea. Alida, vuelve también. Buen trabajo, buen trabajo, sí. Este, Alida... Acá un buen trabajo, tiene que ver todo el tema de la reconstrucción. Eso es inmediato, hermano. Más han hecho bulla de lo que realmente es. Eso sí lo tengo bien claro, ¿no? Este, tenemos que recuperar también la casa de la mujer del puerto. Vuelve. O sea, ya deja de ser lo que es actualmente... No sé, o que lo tendrán que compartir. No sé cómo estará el convenio que se hizo con el hospital de Shancay. Dejaron así, borrón y cuenta nueva para poner a un funcionario allegado, a un regidor, y no les importó la misión alternativa. ¿Quién vuelve a casa la mujer? ¿Huarca, la señora Huarca? No, no, no. María no, María es... Bueno, verdad, María es alcaldesa de... no, de Pacaraos. De Pacaraos. Sí, sí, sí. Unas palabras, María. Bueno, a felicitar a María, su trabajo ha sido muy bien elaborado en Pacaraos, y mira, en primera ha ganado a María, la felicito a María, y vamos a hacer trabajos compartidos con ella. ¿Es de Shancayana? Ella es de Shancay, sí, 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 sí. ¿Otro nombre, doctor? Bueno, no me acuerdo en este momento, pero pronto, la próxima semana te puedo ya dar la señal. Y me ha gustado eso, me da un par de numercitos para las personas. Vuelve Rosa el Corrogarrutia, una mujer muy... Estamos conversando con ella muy recta. ¿Aceptará? Yo creo que sí, yo creo o no creo. Tengo que conversar todavía con ella para ver que... Ya la gente la conoce, yo creo que es una mujer que ha demostrado bastante valentía, coraje para afrontar las cosas difíciles. Todos han mirado lo que pasaba en un... ¿A comprar cámaras, no? Tenemos que comprar cámaras. ¿Cuánto tiempo? ¿En tres meses? No, 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 vamos a... Es la economía, hermano. Tenemos un presupuesto participativo elaborado este año para... ¿Quién dijo tres meses? No sé tu amigo, pero... En tres meses iba a comprarte de cien dos cámaras, no sé cuántas motos, ¿no? No puede ni solucionar el tema del... Mira, él debió de levantar su voz de protesta en lo que está aconteciendo hoy día en el estadio de Chancay.